¡Hola rebaño! ¿Cómo están? Soy el cabrito cabrón. Quiero mandarles un gran saludo para todas las personas que estuvieron suscribiéndose en la semana pasada, desde que comenzó la cuarentena también. Y la verdad estoy muy contento de poder continuar con los videos en este canal. Desde que comenzó la cuarentena aquí en Bolivia, obviamente quise subir videos, pero todavía la estaba pensando de qué temas subo, de qué temas subo, y bueno, apareció el tema. Y quiero, por supuesto, iniciar este video aclarando. En mi canal hay una breve explicación de lo que van a poder disfrutar en este canal. Y una cosa muy interesante que a mí me encanta es las críticas. Pero tampoco es criticar por criticar y decir, ah, mira ese ridículo, o ese idiota, o ese... No, nada que ver, nada que ver. Claro que en algún momento sus calificativos se me van a salir, porque lamentablemente, pues, este mundo está lleno de esas personas. Pero cada vez que yo los diga, va a tener muy buenos motivos. Un tema también que quiero aclarar es que voy a dar mi opinión personal. Aunque no soy persona. Pero obviamente mis opiniones van a ser así, a título personal, ¿ok? Ustedes pueden opinar diferente. No hay ningún problema. Todas sus críticas y consejos van a ser muy bien aceptados. Claro que si me insultan, no esperen tener un cariñito de mi parte. Bueno, prepararse porque como muchos saben, yo he trabajado en televisión por mucho tiempo. Creo que soy uno de los personajes que sí puede dar una opinión y una crítica al respecto. ¿De qué le estoy hablando? Pues acerca de este programa de televisión, Calle 7. Agarren sus palomitas de maíz, su pipoca, su cancha, como le quieran llamar, y siéntense en un buen sillón porque lo que voy a decir va a estar fuerte. Bueno, este programa es una franquicia. ¿Qué es una franquicia? Una franquicia en los medios de comunicación es una propiedad intelectual que incluye los personajes, el escenario y las marcas registradas de una obra original de algún medio, como una película, una obra literaria, un programa de televisión o un videojuego, y esta franquicia puede ser comprada para poder aplicarse en un diferente campo. Como la mayoría de los programas que han triunfado aquí en Bolivia. Al parecer no hay mucha creatividad que digamos, ¿no? Porque tenemos que estar comprando programas del exterior. Obviamente que la compra de estos programas es para asegurar las ganancias. Es más fácil comprar unas ideas ya hechas y saber que triunfaron en otros países, como para crear unas nuevas sin saber si es que van a tener éxito. Inclusive con el programa viene una llamada Biblia, que indican todas las reglas del programa, los juegos, el tiempo de los concursos, los tamaños de la escenografía, etc. Un montón de cosas vienen en la Biblia, por eso se llama la Biblia, porque es un librote enorme. Bueno, la cuestión es que este programa se hizo muy conocido y tiene muchísimos seguidores. Por eso a mucha gente le encanta aquí en Bolivia. Y por lo tanto, obviamente hasta el día de hoy, siguen habiendo nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y nuevas temporadas, porque es muy rentable para el canal en el que se emite. Quiero decir, personalmente, que a mí no me gusta el programa, pero lo respeto porque es una idea televisiva al fin y al cabo. Su existencia no es algo que no me deje dormir. Al parecer este programa, en su formato, incluye también las polémicas. En cambio, la de acá viene a decir, ¡Ay, no voy a hacer la prueba que me voy a cerrar! Más cosas que lo que vos, inútil, perdedor de varias temporadas, no has hecho por el equipo amarillo. Pero si tu novio te lo prohíbe o algo, porque yo sé que es por eso y por celo, buenísimo. A ver, ustedes, ustedes, ustedes tuvieron ofla en unas temporadas pasadas. Que lo único que propicia es la rabia. Alucina a este peladito, dijiste, le voy a volar los dientes, ¿sí o no? Es muy aburrido tenerlo como rival en competencia. Aburridos son los negros. Las peleas internas. ¿Qué es el diente que está trabajando en la tacha? ¿Dije mentiras? ¡No! ¿Qué estás? ¿No te da vergüenza? Oye, me da vergüenza a vos, a la madre. ¿Me criticás a mí? ¿Me acordé? ¿Voy? ¿No te da vergüenza a mí? 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 Las rivalidades personales. ¿Sabes qué? ¿Vos dedícate a robar novio? ¿Qué es lo único que sabes hacer? Tampoco pueden decir que no incitan a que los concursantes tengan enfrentamientos personales. Aquí se viene a competir. No a faltar el respeto a un compañero o a una compañera. Los mismos conductores provocan eso. ¿A usted, Rubén, le prohibió acercarse a Ariel? Quedo con la frase de yo voy a encargarme de bajarle los zumitos a Natalie. ¡Joan! ¿Será el plato de segunda mesa? Ella dijo, ella dijo, ella dijo que le encantaba su novio. No sé si sigue siendo su novio, pero ella dijo que le encantaba. ¿Siente un poco de celos con la presencia de Ariel? Invita a Mariela desde el búnker. Sos una mentirosa, sos una cínica. Baby, se hacía la burla de la nominación de Mariela. Yo no tengo nada contra ella, Laura. ¿Pero por qué dice que usted es cínica? Es gusto de hacer show. Bueno, ¿qué dice? Es solo, es solo por hacer show. La cataloga como la busca cámaras. ¡Qué perra del mal! Es obvio que vas a provocar peleas si es que pones a dos jóvenes que están ahí para hacer retos físicos y con la adrenalina pura los pones a enfrentarse cara a cara. ¿Qué esperabas? ¿Que se den besitos? ¡Claro que no! Van a haber un momento donde se van a hartar y se van a empezar a pelear. No esperes lo contrario. ¿Vas a seguir siendo la misma inútil? Prefiero ser inútil a ser una hipócrita, que eso es lo que vos sos y la tenés bien clara. ¿Vos crees que yo me muero por estar como quien sos vos para mí? ¿Me estás conmigo? Nada más te digo, Mariela, no te metas conmigo porque me vas a conocer y fuera de aquí te lo... ¡Esto fue... ¡Dale! ¡No, no, no, señoras y señores! Cuando aprendas a hablar tal vez le vuelas a responder. ¿Y vos qué te haces si llegas hasta aquí, o sea, no... Cuando aprendas a hablar. Hace muy poco estuvo circulando en las redes sociales el hashtag FueraCalle7. Claro, la gente puede hacerlo, no hay ningún problema. En realidad a mí me vale si sale o no sale el programa. La cuestión es que ese hashtag provocó la ira de la presentadora principal de ese programa. Obviamente, Anabelita Angus. Oye, con mucho cariño y amor bloquearon unos cuantos que siguen con lo de Calle7. Ok, podemos decir que ella puede hacer en sus redes sociales lo que ella quiera. Y puede tranquilamente bloquear a las personas que ella quiera porque por último son sus redes sociales. Todos sabemos que en las redes sociales hay mucha gente maliciosa. Y en el momento en el que vos reaccionás, le estás dando lo que quieren. Eso es lo que ellos quieren, que vos reacciones. Y no me vengan con que, ay, a mí no me importa lo que diga la gente. Obviamente que te importa y te importa mucho. Por eso también contestaste. Cristian, al que no le guste cambia de canal, se lo... Yo les digo que los conozco personalmente a Marco y a Anabel, que son personas muy tranquilas, muy sencillas. Solamente se enojaron y esa fue su reacción. Dedíquense a fijarse en su familia, están en su casa, sanas y salves, en vez de estar molestando, por Dios. Les envidio. Y los que te tratan por Calle 7 después son los primeros que te piden una foto en la calle. Y a los chicos de Calle 7 también. Amigos y amigas, recordarles que las opiniones son libres. Es un país democrático. Obviamente que ustedes pueden opinar acerca de un programa. La televisión abierta es muy fácil de elegir qué es lo que se va a ver. No es que te tienen atado a un asiento y te obligan a verlo. Para nada. Tenemos más de 10 canales, creo, como para poder escoger. Y lo que me asombra es que la mayoría de los que se quejan son los que tienen internet y que pueden tranquilamente estar viendo YouTube en lugar de estar viendo Calle 7 o criticando a Calle 7. Bueno, y hay mucha gente que la reclama que Unitel haga programas educativos y todo eso. Hay canales donde sí se puede reclamar. Por ejemplo, Bolivia TV es un canal del Estado. Ahí sí hay programas culturales, hay programas educativos donde ustedes pueden ver todo el día si quieren. Y si no los hay, bueno, pues ahí a ellos sí les pueden reclamar, a ellos sí les pueden pedir que por favor hagan programas educativos. Pero a una empresa privada, claro que no. La empresa decide qué mostrar. Es como que ustedes le digan a los pollos, Kiki, ¿sabes qué? Nosotros queremos que vendas pizza, 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 pizza y ya no pollos. ¿Por qué ellos tienen que hacerte caso? Si ellos están especializados en vender pollo, en hacer pollo. Y les va muy bien en las ventas. Es una empresa privada también y decide qué vender. Voy a mostrarles un video acerca de un periodista al parecer. No sé qué será, la verdad no lo conozco, no lo he visto ni en pelea de perros. Dice algo muy interesante y al mismo tiempo como que me hace enojar. A ver, vamos a verlo. Hola amigos, quiero dirigirme a los productores de Universal de Televisión, más conocido como Unitel. Y decirles que ya es el colmo que se siga difundiendo el programa Calle 7. Empezó el video diciendo de que es una vergüenza que sigan transmitiendo este programa. Es cierto, estábamos en cuarentena y el programa seguía saliendo, aunque Anabel haya salido diciendo que es un programa grabado. Hemos grabado nuestros programas tomando las medidas de seguridad para que usted, que está en casa, lo podamos acompañar. Es físicamente imposible que graben tantos programas en un tiempo antes de la cuarentena. Tuvieron que haber grabado el programa en medio de la cuarentena. Y eso es obviamente lo que la gente reclama. Pero al parecer este señor no toma en cuenta eso, sino que habla acerca de otra cosa del programa. Habla del contenido. En todos los programas hay ese tipo de baile. No pueden decir que es exclusivo de Calle 7, para nada. O es el único canal de Bolivia, digo yo. Y que es una mala copia de un proyecto chileno. La competencia es de verdad. A ver genio, al parecer que no sabes nada de televisión. Porque no es una mala copia, ni es una copia. Es una franquicia, ¿ok? Es una franquicia, una idea que ellos compraron. No le pueden ni cambiar el nombre, ni el formato, para nada. Además, en el proyecto chileno que dice este señor, también está el formato de polémica. Le estoy diciendo que no pasa nada. Estamos conversando y a usted le ponen esas músicas que hacen creer a la gente que nosotros estamos peleando, pero nosotros no tenemos ningún problema. También se pelean ahí. Dame unos días más y te saco a vos y a la que quieras. Sos un cobarde y deja de siéntate arriba del tronco y competí como hombre. Y pone obviamente el spot donde no se ve a nadie peleando ni discutiendo. La competencia es de verdad. Calle 7. Ay, Dios mío. Invertí después un poquito más, para no quedar como ignorante. Y que además se difunde en un horario de protección al menor y que no es apto para nuestra niñez. Obviamente que si pone una imagen así, la gente va a pensar todo, todo lo malo de ese programa. Y que lamentablemente los lleva a cometer este tipo de hechos. Según las referencias que tenemos, lamentablemente la niña veía mucho Calle 7, ese programa donde existen esos juegos. Y la misma haría o coquearía los mismos, las mismas actitudes, las mismas acciones que esos señores emplearían en esos juegos de Calle 7. Bueno, a ver, el señor policía dice que lamentablemente miraba ese programa Calle 7. Aparte, en sus palabras, él dice de que la niña copió esas actitudes. ¿Cómo que copió esas actitudes? Copió los juegos que hacían ahí, que quiso hacer lo mismo que hacían en los juegos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cancelar todo lo que sea deporte? La niña no murió por estarse peleando, ni por decirle a otra niña, ay, vos roba novio, para nada. ¿Sabes qué? Dedícate a robar novio, que es lo único que sabés hacer. De acuerdo a las versiones, estaban haciendo un juego de Calle 7 y accidentalmente él se ha suicidado con la cuarta. Los niños son imperativos por naturaleza. Si los descuidan un segundo a sus hijos y peor en etapa de crecimiento, obviamente que van a tener accidentes. Siempre van a estar peleando, jugando, saltando, hasta que se hagan algo. Hasta pueden ser fatales si es que los padres no están atentos. No hay que quitar la responsabilidad de los padres. Y uno como mayor tiene que estar atento de los menores. ¿Acaso el pedido de la población no les llama la atención? Y encima, con soberbia y prepotencia, nos responden de la siguiente manera. Ronald, saludo. Si no quiere ver Calle 7, no mire. Ay, el otro se sintió ofendido de lo que dijo Anabel. Ay, qué ofensa más grande, por Dios santo. Lo que dijo Anabel es totalmente cierto. Si no quieren ver un programa, le cambian al canal y ya. Bueno, y ahora lo que me hizo enojar, pero tremendamente. Quiero que lo escuchen. Y a ver ustedes qué piensan. Responderles a Anabel y Marco que su sueldo y el sostenimiento del canal la pagamos los televidentes. ¡Sí! ¡Cómo! ¡No lo puedo creer! Ahora nosotros, y bueno, todos ellos, este señor también, le paga el sueldo a Anabel y a Marco Antelo. ¡No lo puedo creer! ¿En serio dijo eso? A ver, repítamelo. Responderles a Anabel y Marco que su sueldo y el sostenimiento del canal la pagamos los televidentes, comprando lo que ustedes publicitan a las empresas que los auspician. Y encima, con soberbia y prepotencia... ¡Ay, Dios mío! ¡En serio lo dijo! ¡Y mostró su cara en el video! No lo puedo creer. Lo que acaba de decir de verdad es lo más prepotente que he escuchado en mi vida. De mí comes y por eso hace lo que yo te diga. Terrible. Y que venga de una persona, al parecer, mayor de edad. Para hacer un programa, yo que he trabajado en televisión, se necesita una inversión muy grande. No es para nada gratis. Y no es nada fácil. Y peor, un programa de televisión que va a ser transmitido a nivel nacional. Segundo, el programa lo transmita en televisión abierta. ¿Qué pagan los televidentes? Digo yo. ¿Qué pagan? No pagan nada. Unitel les da un programa de televisión completamente gratis. Por eso la televisión es gratis. Ya que ellos utilizan, obviamente, esa audiencia para hacer dinero, obviamente no se van a morir de hambre. No van a vivir del aire. Tienen que generar ganancias. Pero les repito, amigos y amigas, no le deben ni un peso a los televidentes. Los televidentes obtienen un producto, que es el programa, completamente gratis. Que ya es el colmo que se siga difundiendo el programa Calle 7. Bueno, no estuvo bien, pero ¿qué derecho tienes de quejarte? Su sueldo y el sostenimiento del canal la pagamos los televidentes. ¿Qué? Te dan miles de horas de entretenimiento gratis. ¿Qué pueden deberte a ti? Más bien tú les debes a ellos. Todavía si el programa pidiera donaciones, o si para ver el programa tendrías que suscribirte y pagar una mensualidad, el canal genera un producto y la gente lo consume. De manera gratuita. Por eso es televisión abierta, señores. Pero ningún canal de televisión ni radio puede vivir solamente de la preferencia de la gente. Si mañana me vienen y me dicen que este señor es un comunicador o algo por el estilo, la verdad que me voy a quedar boquiabierto. Necesitamos programas de televisión con contenido educativo que llenen de conocimiento a nuestras sociedades y eviten dañar la higiene mental. Yo digo, ¿cuál es el afán de ver sí o sí un canal de televisión? Por Dios, ni que nos jugáramos la vida por ver Unitel nada más. Y no me vengan con eso de que la gente de escasos recursos no tiene otra opción y el único canal que se puede ver es Unitel. Porque la mayoría de la gente que comenta hashtag fuera Cali7 son personas que tienen dinero como para ver una transmisión, ¿eh? Así que dudo que tengan dinero para ver la transmisión de Anabel y ponerle esos comentarios y no tengan para comer. Lo dudo, la verdad. Yo solamente quiero apelar a su inteligencia, por favor, amigos, ¿sí? No caigamos en ridiculeces, no caigamos en ignorancia. Que para eso tenemos cerebro. Que hay que pensar antes de hablar, no solamente hablar y lanzar críticas y lanzar palabras sin saber exactamente lo que se dice. Hay muchas opciones. Volveremos a reír. Volveremos a vibrar. Volveremos a ganar. Me da chiste. Volveremos a reír. Volveremos a soñar. Y volveremos a pelear también, ¿no? ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M! No se hagan, por favor, si les encantan esa pelea. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. La verdad, lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Y no se olviden de suscribirse y de darle like o dislike a este video si les gustó o si no les gustó. Y no se olviden también de comentar porque me encanta que la gente comente. Bueno, y nos vemos hasta el próximo video. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal!